No chumli tiktoker Ojo Alaaaaaaaaaaaaaaaaa Verga Verga Dijo algo de los 7 Ala verga Oh no Lo mató con un Hadouken ¿Un meteorito? ¿Sabes el meteorito de la season? ¿El capítulo pasado? Verga No mames ¿Quién es? Es el mamón ¿Quién es? Sé que no tienes razón para confiarme Pero Oh no ¡Hang on! ¡Vamos! 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 ¡Geno! Oye está bueno Una serie de Fortnite sin pedos pegaría Tengo que trabajar A la verga Oye nada mal eh Estoy así en game al parecer ¡Ah chingar ¿Qué pedo? Soy el mamo Oh que cool Wey Eso está muy cool No me puedo meter A la verga A la verga A la verga A la verga loco ¿Qué pedo? ¿Y ahora qué soy? Wey está muy bueno esto eh Oh Oye esa no es la de Oh Es la Tomb Raider ¿Qué? ¿Esa skin es nueva? Wow Ok Esa skin es nueva eh ¿Un helicóptero? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Todo Gucci Todo Gucci La Benchita Loco A la verga Momento de ceguera Uy ya vieron ¿Quién está aquí? ¡Ay ay ay! ¡Larangrof! ¡Larangrof! ¡Ay mi amor! Porco No tiene nalga Está plana ¡Hola! 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 ¡No para! Así vamos a ir a buscar gente ¡Ay! Sí, se ve bien virgo Está mamadísimo Metieron aladino ¡Qué verga! ¡Ah no güey! ¡Ah güey! ¡Eh! Ahí está la polla La polla La polla Sí, es una polla ¡Oh! ¡Se viene lo bueno! ¡Se viene lo bueno! ¡Ah! La Raven Mírala Mírala El del 72 Está de huevos Loco Sí, está bien virgo ¡Uy! ¡Uy! La mochila La mochila sí les valió Verga Sí güey Pusieron un pinche hoyo Ahí nomás ¡Azaradmetrioncitos! Ajá ¡Azaradmetrioncitos! ¡Ah! ¡La virga! ¡Miren el otro estilo para Raven! ¡Güey! ¡Miren a Lara Croft! ¡Miren a Lara Croft culera güey! ¡Eso está bien virga eh! ¡Güey! ¡No miren! ¡Lara Croft está de huevos loco! ¡Qué así está de huevos! ¡Oye! ¡Qué así está! ¡Güey! Es el meme Es el meme Es el meme Es el meme de la De la que tiene Bubis puntiagudas Pero no se las pusieron puntiagudas Sí, 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 sí ¡La Croft culera! ¡No! ¡Chumliti! ¡Tiktoker! ¡Chelmita! ¡Pobres! Aquí venimos a presumir Las nuevas skins ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué hasteo! ¿What? ¿What? ¿A la verga qué? Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Se le copiaron a Ark, no? ¿Qué puede estar? ¡A la verga! ¡Se les acabaron las ideas! Como que viene a la verga de todo Sí, qué pedo Ya cállate Javier Un pinche rato también Tu pinche niño pendejo Esto está muy padre Porque le da una revolución A todo el Fortnite ¡Me vale verga, pendejo! Nah, ya me voy a portar bien Miren, voy a empezar a ser amable ¿Va? ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Estoy crafteando! ¡Bam! Listo, ahora tengo una escopeta Pump azul O sea, mira, si agarras Si agarras engranajes Puedes cambiar tu escopeta Por una Pump ¿Pero dónde agarras los engranajes? En los carros, en los carros Rompes los carros Y te sueltan los engranajes Mira aquí Ah, ya vi Niño, mierda Miren, miren aquí Ven Esos son los engranajes Voy a hacer una de hueso A ver qué tal ¿Qué es una de hueso? ¿Cómo? ¿Qué dijo el pendejo? ¿Qué trae el otro imbécil? ¡Oh! Puedo mejorar Puedo mejorar mi arma Una de hueso ¿Qué acabo de decir? En la feria de Sepidín En contra de una ¡Oh! ¡Hay peces nuevos! ¡También un pez apestoso! ¿Ahora de quién será la feria de Sepidín? ¡Ah! ¡Tú! Está la verdad su hijo Javier, no da risa ¿Y cómo se llama su hijo? ¿Se piñe? Gente, ¿eh? Me fallaron como 50 balas Porque estaba haciendo eso De acá, de acá De frente, de frente Tirado uno Aquí arriba hay uno ¿Qué está tirado? Está blanco Tiene como 20 Vámonos, vámonos, vámonos Zona El letraje El letraje tiene como 20 de vida ¡Me mataron! ¡Vierga! ¿No se ve nada en la puta zona ola? Sí, la zona está horrible En la feria de Sepidín Para, pa, 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 pa Mira, mira ¿What? ¿Ah, sí? ¿En los arbustos? Mira mi mano ¿Le di 28? Sí ¿En los arbustos, Barca? Sí, ya sé Ah, me la... ¿La tiré? Está en el mierda ¿A dónde fuiste, amor? Venimos al drop ¿A la luz? ¡A la verga! Te atropellaron, güey Pinche moto chivo Oye, viviste al lado Está bien, neta Habla con Jeremiah Es que estoy al lado De una ventana Donde está la calle Es que está bien arreglado Digamos que estoy al lado De una calle Y estoy literalmente al lado Literalmente a un lado Unos centímetros Es normal que se escuche Javier, tiene su cero en la calle Eh, pues... Casi, casi ¡Ah, da! ¡Ferra, reglas por la sub! Con esto se hacen flechas fétidas ¿Todo cemento? ¡Ja, la verga! ¡A la verga! Buen chiste, buen chiste ¿Entendiste, Javier? No, ¿verdad? ¡Ah, la verga! ¿Por qué no estás cenar, güey? ¡Ferra, perdón! Yo no tuve que chupar los bots Para que me mencionaran Porque no me metían a la primera Oye, bro Es que... Es que no chupé los bots de nadie, hermano Pero está bien, Javier Sigue hablando mierda ¡Ja, ja, 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 ja! Te vida alimenta a mi ego ¡Ja, ja, ja, ja! Es todo difícil Veo disparos, güey ¡Oh, la verga! ¡Lo senté con el arco! Bueno, nos está moviendo ¿Lo senté o no? Ayuda Arriba, 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 arriba ¡A la verga ese, güey! ¡Ja, pendejo! Te tiré ¡Pinche estúpido! ¡Ah, conmigo, conmigo! ¡Pinche ratota! Se está gileando aquí Se está gileando ¡Spamele! Güey, estos vatos enfermitos Peleando fuera de zona ¡Ándale, pendejo! ¡Muy buena, muy buena! Me da un chingo de gusto Que te hayas muerto ¡No me mates, güey! Espérate, cabrón, ¿eh? ¡Dale, dale, dale, dale! Pero es que Creo que se lo tienes que perder tú Sí, a ver, dale ¿No? No, eh ¡Órale, pinche mierda! Te necesitas más, güey Es como Minecraft ¡Ah! Ahí está Necesitas hasta que se enamore de ti ¡Apa la verga el pinche pendejito! ¡Ya se nombro! Ahí está la carga de que lo dieron Ahí está A una bala ¡Pero dale, topo! ¡Buena! ¡Vaya pendeja! ¿Qué ganan, guacho? A pico, a pico A pico A pico, sordo ¿Dónde está? ¡Eh, bueno! Nice Bye, bye ¡Qué gusto, Pequep! ¡Gracias!